Comenzamos hablando un poquito de manga Venga, vamos a empezar con la licencia Que justamente fue licencia de ayer Estuvo Tomodomo con los compañeros y amigos de mangas y otras viñetas Ahí charlando Aparte de la licencia, comentaron un par de cositas que también comentaremos después Que están bastante interesantes Pero bueno, la licencia como tal fue Tokyo at Night Un libro de ilustraciones, un artbook de Mateusz Urbanowicz Que no es la primera vez que tenemos al autor en España Sino que Tomodomo ya había publicado el Comercios de Tokio Aquí, entonces ya nos podemos imaginar un poco por donde va el estilo Aunque la gracia de este libro es que son ilustraciones En acuarela que retratan la nocturnidad de Tokio Así que cuanto menos interesante saldrá en octubre Costará 22 euros y tendrá el mismo tamaño que el que hemos mencionado anteriormente Comercios de Tokio Sí, justamente Del mismo autor, claro Justamente No sé, no gran sorpresa Pero estos libros que se está lanzando ahí Tomodomo Pues más que interesantes, ¿no? Yo me voy a hacer con él Fíjate que en principio el de Comercios de Tokio A ver que es interesantísimo Pero en principio dije No tenía tanta urgencia Pero este, sin embargo, a mí me llena mogollón O sea, Tokio Ciudad favorita, por así decirlo Y encima, con el ambiente nocturno Es que no necesito más Lo único que no me queda claro Es el... Es que lo estoy viendo por aquí El número de páginas Porque... Comenta que son 10 ilustraciones Pero... No sé 10 ilustraciones es como empezó el proyecto en 2017 Y que tardó Ah, claro, claro, claro Por eso ya decía yo Digo, sé Queda un poco cortito, ¿no? Ya me imagino que será más extenso Pero vamos Por mi parte caerá Lo tengo claro Por mi parte va a caerá Como dice Insofidel El libro viene con una entrevista Entre el ilustrador y el creador de Your Name O sea... Imagínate Ahí hay un buen... Un buen doblete Que al fin y al cabo también Ambas retratan el Tokio Con diferentes prismas, creo yo O al menos me da la sensación Pero que... Que tiene muy buena pinta No, lo que dice también Sefemestre Que es el de comercios A ver, que el de comercios Está muy chulo Lo que pasa que tampoco es una cosa Como decir Buah, me apetece un mogollón comprármelo Pero está muy bien En cambio este Me... Me llama... Me llama mucho más Eso, la ambientación, tal El rollo que lleva Pues... Muy guay Por vuestra parte Gemma, Ann ¿Os gustaría haceros con él? Yo lo quiero Yo tengo pendiente Justo al revés Yo tengo pendiente El de la... El de comercios El de los comercios, ¿no? El de mi llama Más este ¿El de Tokio Nocturno? Sí Pero el de comercios también quería hacerme con él Por eso es que todavía no lo he hecho Yo sé que he tomado más una editorial muy especialita Porque siempre va un poco a su bola Pero es que cada vez que... Está trayendo tantos arbus Me encanta O sea, quiero que se tome No, bueno, desde luego ya se podría Lo más chulo que vais a encontrar en vuestra vida Es que es chulísimo Y lo peor es que yo creo Que esas cosas tienen un tirón Son caras por desgracia Pero tienen un tirón Los arbus Hombre, pero es que también Es un tamaño generoso La calidad también de la impresión El tipo de... Pues eso del libro Claro, claro Los libros de ilustración Ya sea de artistas japoneses O centrados en otro tipo de cosas Los libros de ilustración siempre han sido caros De ilustración, fotografía, etcétera Pintura Y tampoco son tan caros, ¿eh? 22 euros No, eso iba a decir Que creo que Tiene la fama de caro Pues porque lo tienes que comprar afuera, en verdad 22 me parece bien de precio Está guay, está guay Desde luego que yo creo que lo... Yo creo que lo vale Y seguramente pues Tomodomo Haga una edición que valga mucho la pena Alejo, ¿tú te lo vas a pillar? Tanto temprano Tanto este como el de comercios Y el de fashion también Que sacaron hace poquito Que es un poco un ABCD De diferentes estilos de ropa Pero no va a caer de salida Me gusta mucho la edición, ¿eh? La de comercio de Tokio Las pocas veces que lo he tenido en las manos Sí que, joder Tomodomo, otra cosa no Pero edita Se lo curra De lujo Pero por ahora no caerá de salida Pero el ojo está más que echado Yo cada vez que veo, por ejemplo Hablando de Tomodomo, ¿eh? Que no tenga mucho que ver Los de, por ejemplo El clan de los Poe ¿Quién es el décimo primer pasajero? O cosas así Y ojo Es que, uf Qué chulada, madre mía Pues casi creo que hemos hecho aquí Pleno En interés, ¿no? En este artbook O sea, que han tenido buen ojo Tomodomo, creo yo Tomodomo, como siempre Que tiene buen ojo Edita muy bien Alina Yo creo que siempre lo que hemos dicho Se nota que Que la editorial de Alina Es muy Alina En el buen sentido Es una persona que edita Lo que de verdad le gusta Y yo creo que tiene un público Muy marcado Que coincide justamente Con sus gustos Personales Así que yo creo que ahí no No hay fallo Y les funcionará bien O al menos con Con las expectativas que tienen Yo creo que Tomodomo Ha logrado Algo muy parecido Del estilo De Milky Way Aunque sean editoriales diferentes Pero es lo que hablamos De ese Amor a la marca Yo creo que son dos casos Muy similares Porque también Bueno, aparte del fandom Español Es muy fan de Tomodomo Fan de Alina Y defiende mucho El trabajo de Tomodomo Porque Estamos todos de acuerdo En que Como dice Alejo La editorial de Alina Pues tiene muy buen ojo Y se nota el cariño Que le ponen Y que van Que van a su bola Pero sabiendo lo que hacen ¿No? A mí me da esa impresión Hoy también siempre He consumido poco En realidad de Tomodomo Pero es que yo también Les tengo no cariño Pero sí me da esa sensación Cuando pienso en la En la marca editorial Es como Sé que está cuidado Si algo me interesa Sé que Que es acierto Porque ya voy predispuesto a eso Yo ahora mismo No recuerdo Igual me equivoco Que haya habido así Alguna polémica Entre comillas En redes Por algún fallo Así que haya habido Alguna edición De Tomodomo O algo Ahora mismo No me suena a mí Que haya habido por ahí Algo Digno de mención No sé Pero bueno Que volviendo A la temática De esto De este libro De ilustraciones Creo que Que va a merecer Muchísimo la pena O sea ¿Teníamos fecha? Creo que Una fecha para octubre Dentro de nada Eso son En cuatro días Lo tenemos en las manos Bueno Me apetece rescatar Un par de cosas Que comentaron En el directo De Manga y otras viñetas Que me parecen Mediamente interesantes Que sí que nos pueden dar Un poquito más Para comentar El tema De la entrevista Le preguntaron Obviamente Por el tema De manga en catalán No puede faltar La pregunta De manga En lenguas Cooficiales Y Comentaba Alina Que sí que podría Pero Que tiene que ser Mangas ya publicados En castellano Grandes éxitos Ponía De ejemplos Orange Seven Days O en la misma clase Tenía que ser Algo de ese estilo De éxitos Que tampoco son Especialmente largos Pues claro Cuando Lo primero que piensas En Tomodomo Es si van a sacar En lenguas cooficiales Es requiem por el rey De la rosa Pero posiblemente Yo creo que ahí Les puede Justamente Yo no me imagino A Tomodomo Editando En lenguas cooficiales No lo veo Han dicho Han dicho que no Han dicho que no Cierra la puerta Es decir Han dicho Que no Tampoco va a decir Pero que Que el tema es Básicamente Ese Que si tiran Tirarían por obras Que les ha funcionado Muy bien en el catálogo Como Como las que he mencionado Anteriormente No sé Me parece una respuesta Correcta Sin mucho más Y que si yo tuviera Que tirar por una Yo tiraría por Yo tiraría por Orange Por Orange Creo que sería Una De elegir una De elegir una Pues sí Pero vamos No me veo yo No sé por ejemplo Y Orange por ejemplo No es un Mega ventas Pero Pero bueno Sí De elegir una del catálogo Pues sí Sería la más La más factible No No sé Gemma Que piensa por ejemplo De Seven Days O en la misma clase Si por ejemplo Cree que alguna de las dos Podría Podría funcionar muy bien En catalán Que yo creo que ambas En la misma clase Que Seven Days Pero porque claro En la misma clase Tiene muchas partes Muchas continuaciones ¿Sabes? Tiene la misma clase Tiene antiguos alumnos Claro Que no es solo un todo En plan Una colección Son varias Ahora Sinceramente Queriendo muchísimo A Tomodomo Ya te lo digo Mi puto flipa Creo Que Pensándolo como una editoria A Norma O a Planeta Le sale muchísimo Más a cuenta Trae manga en catalán Que por ejemplo A Tomodomo Más que nada No por el tipo de manga Porque a mí me fliparía En plan A topísimo Con el manga en catalán El manga en gallego El manga en euskera O en el idioma que sea De verdad Like Ahora Pensándolo como una Si lo pienso Si yo fuera una editoria No creo Que sea Tan 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 Rentable A no ser Quizás digital Porque para Tener más costes Yo por el tema De números Yo no diría Estoy totalmente de acuerdo Con Jami Yo no diría tan así Porque Oso Que no controla Los números De una norma De una planeta Vende entre lenguas Oficiales Y obras que seguramente No tienen Ni la mitad De tirada Es decir Yo creo que el problema El problema números Nunca es un problema Si se hacen Con cabeza Puede ser Es decir No te vas a hacer Unas tiradas Hiper enormes Pero si las haces Con cabeza No deberían suponer Un problema Pero Pero bueno No caigo mucho Pero los mangas Que tiene Oso No tiene Colecciones largas 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 No Pero Pero No más de 5 tomos Lo que puede ser Un Orange O en la misma clase La misma clase Son 3 Y Seven Days También Dos Es decir Vale 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 Que justamente Es que a lo mejor Le sale más a cuenta Vende menos tomo No sé Las que puso de ejemplo Justamente son Las obras Que no Que no tiene Por así decirlo Que no es larga No es un No puso de ejemplo Requiem por el Rey de la Rosa Que era posible Lo que todo el mundo Le iba a preguntar En plan Requiem por el Rey de la Rosa En catalán Los ejemplos que justamente Puso Alina Que le funcionan muy bien Justamente son obras Menores A nivel de tomos ¿Sabes? Que no es Una apuesta de 15 tomos Locura loca Sino que es una Cosa más o menos Comedida Podríamos decirlo Hombre También te digo Si lo miramos desde ese punto Que la verdad Que ese punto No lo había mirado yo Que Tomodomo Sacará BL en catalán No me sorprendería No Teniendo en cuenta Que Tomodomo Fue quien rescató El BL en España Así que Que de otra vez El paso La verdad Que molaría Y solo por los jajas Yo me lo compraría Ya solo por los jajas No tengo ni bajetería De catalán Pero A ver A ver que tal A ver que tal Dijeron que no es Olvidaos Eso no va a suceder No es No es su momento No están en ello Básicamente Pero que no Que no le cierran La puerta Y que por si No van a No van a decirte En un directo No No lo vamos a hacer No Para nada Nunca O como diría este Ralf Jamás Pero No creí de coña A mi me gustaría saber Por ejemplo Aunque no sea hablando De Tomodomo Y ahora no tiene nada que ver Vale de acuerdo Pero por ejemplo ¿Cuánto ha vendido? No lo vamos a saber nunca Por supuesto Pero me gustaría saber Cuánto ha vendido Y cuánto está vendiendo Por ejemplo Tokyo Revengers En catalán Que vale Que de acuerdo Son superventas Y tal Pero ahí está el tema Que solamente La mayoría de las veces Esto se hace con Superventas No siempre ha sido así Pero bueno Entonces Es que Es que no Es que lo veo Es también lo que estáis comentando Un poco en el chat ¿No? Que Que bueno Es que no No es factible O por ejemplo Chinson Man Que está Que dice Arico Kawaii Pues igual Chinson Man en catalán Pues bueno Si lo han hecho Si lo han hecho Con Tokyo Revengers Por ejemplo Aunque ahora estamos Cambiando de editorial Pues Podría Ser Incluso vendería menos O sea Menos Más Porque tiene menos Tom Pero después lo hablaremos Que os ha sacado Science X Que es un Codomo En catalán Y en euskera Que Joder Un Seven Days No podría funcionar Al mismo nivel O un poquito mejor Bueno Pero porque Esto que han hecho Es un poco Una jugada Extraña Si haces una tirada Con medida Con conciencia De lo que puedes vender Con buena provisión No debería suponer Ningún problema Han dicho que no están en ello Pero yo creo que Decir tajantemente Que no Aunque es tener un reentrevista No te lo van a decir Pero yo creo que de verdad Tomodomo No cierra las puertas No No creo que sean tontos De decir Por si realmente me funciona Rescatar Seven Days Hay mucho público nuevo Que quiere leer En lenguas coficiales Me extrañaría bastante Pero bueno Si lo ven factible Y La gente lo pide Y están contentos con ello Joder pues Adelante Claro que sí Vamos En principio No lo veo Pero bueno Si Si son Como dices tú Alejo Tiradas Comedidas Hostia que chulo Con tiradas comedidas Desde luego que sí Y aparte De De Lo que hemos comentado Del manga En catalán En este caso Como lenguas coficial Pero bueno Creo que se puede Extrapolar un poquito Al resto También comentaban Que están negociando Diversas obras Yuri Y que también están Ahí ahí Con el cofre De Requiem Por el Rey de la Rosa Están ahí ahí No han dado más detalles Pero bueno Que lo deben estar intentando A mí no me extrañaría Que de Requiem Llegue el Artbook Mira Lo veo Mira Escúchame La tirada Que lo reimprima Para el resto Me compro Toda la siguiente Me lo compro Tenta veces Hace falta Yo sí que lo veo Lo veo Posible Que pudiera llegar El Artbook De Requiem Ojalá Cuando acabe la obra Ya no queda nada Para acabarla Va a ser lo próximo Para el salón Si van al salón Y se montan Están en diciembre Que no te extrañe Que una vez saquen este De Tokio Lo anuncien en octubre Y lo saquen para diciembre Para el salón Y que vendan Hasta con el salón Ay gracias por lo vi Muchas gracias El no japonés Muchas gracias Es lo que te digo Yo no me esperaba Que llegara El Artbook De Kanaki Porque una autora Que sí que mola Un mogollón Pero Ahí tengo el libro El tomo De historias cortas A ver si empiezo a leerlo Que le tengo muchas ganas Yo lo tengo también ahí Y ya te digo Yo no me lo esperaba Llegó Y lo petó Kanaki Y si Kanaki lo peta Requiem Tres cuartas de la misma O sea Ese Artbook Yo creo que funcionaría Muy bien Me comenta Me comenta y precisa Koli Kohai Yo igualmente Koli Kohai No he dicho en ningún momento Que el cofre de Requiem Sea el japonés Pero Ok Me comenta que El cofre que están intentando Es diferente al japonés Porque lo quieren abierto Y es verdad que El cofre japonés Es cerrado Que yo A mi me gusta mucho El cerrado Todo se ha dicho Y Y dice que tampoco lo quieren blanco Porque no le pega Pero bueno Que si no se puede Irán a por el japonés O sea Es como Vamos a intentar hacer otra cosa Pero si no nos dejan Iremos a por el japonés Básicamente Algunos Algo traeremos Algo traeremos Pero Por eso no he precisado Pero bueno Lo que dice Koli Kohai Si que Si que ese es el El tema con el cofre Pero bueno Que están intentando traer Un cofre Dijémoslo ahí Para Requiem por el Rey de la Rosa Bueno No No dije El cofre llegará Porque quieren hacer Una edición especial La cosa es si Es si será el que ellas quieren O el de Ajapo O sea Que si que llega Vale Ok Pues lo entendí mal Yo entendí que aún Estaban en negociaciones Que el cofre Como no confirman El cofre que es Pues están en negociaciones No sé